Se graba la número 3 para todo el norte tucumano. Señoras y señores, DJ Leo Sánchez, DJ Junior Coronel, Samuel Ruiz y la fiesta en vivo lo que suena. ¡Dale! Señoras y señores, bienvenidos a la grabación en vivo. Se viene la número 3 con todo. Se viene el Santiago Neazo, DJ Leo. Vamos a presentar con todo lo que se viene, lo que se viene, lo que se baila. Bienvenidos a todos, bienvenidos. A toda la gente de Ranchillo, bienvenidas a la fiesta en Santiago Neazo, lo que suena. Para Fiamma y toda su familia, bienvenidos. Y los amigos que están llegando para la fiesta. Vamos a que se graba en vivo la número 3. Santiago Neazo. Confesaste que fui el primer hombre y yo te creí. Vamos a cantar un poquito y dice... Vamos que se graba en vivo. Sé tan delicada para enamorarme. Que no imaginé descubrir al demonio escondido en tu sangre. ¡Eso! Endemoniada. ¿Cómo dice? Endemoniada. Ya vamos a comenzar con los saludos por ahí. Me queda mi fe, mi confianza y tú me engañabas. Ya comenzamos con los saludos para los amigos. Endemoniada. Nunca pensé que con un solo hombre no te conformabas. Cuando te encontré con otro amante. Cuando te encontré con otro amante. Cuando te encontré con otro amante. El Dince y Leo Sánchez. En la fiesta. En el Santiago Neazo. Endemoniada. ¿Cómo? Endemoniada. Aunque te queda con toda mi alma, es mejor que te vayas. ¡Eso, eso! Los amigos de Vincenueva, bienvenidos a la fiesta en vivo. Fiesta 3. Vamos que suena, dale. Para vos que estás en tu casa. Vas a cantar y dice que... Déjame recoger todo tu cuerpo con mis manos. Y sentir esas cosas que uno siente cuando se ama. Los que están tomando en la casa, ¿cómo dice? Ser que desnude hoy tu cuerpo y mañana te pregunte si lo hiciste por placer o porque me amas. Vamos a cantar y dice... Déjame ser tu primera vez, te lo pido. Para Noemí González de Taruca, Papa. Para Romina Tapia de Leales, los amigos de Leales. Para el amigo José Díaz, el amigo Alejandro Ponce, locutor de Leales. Para el amigo José Díaz, conocido como El Bicho. Saludos para él. Vamos amigos, bienvenidos a la grabación número 3. Esto es el Santiago de Leales, vale. ¡Esa! ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Cómo haré para olvidar, los momentos que pasamos, cómo haré para olvidar. Quiero que lo canten los ranchillos y dice... Cuando me pasaba tus labios y mi mente que te lleva a donde vos. Para los amigos del Chañar, el amigo Daniel Juárez. Para el amigo Ojito Juárez también, los amigos del Chañar, hay saludos. Vamos a cantar y dice ahora... Cómo haré para olvidar, si estás clavada en mi mente y en mi vida. Bueno, también presentes en la grabación en vivo. Oscar Martínez, los chicos de Boca y Tigre. Ahí está, saludos para ellos. ¿Cómo haré para olvidar, esos momentos de placer en nuestra cama? Si con mis manos tu figura dibujaba, si al acostarme tu perfume está en mi almohada. Yo que confiaba tanto en ti, hoy te he visto sonreír en los brazos de otro hombre. Tú que me hacías tan feliz, hoy me toca a mí sufrir por culpa de tus mentiras. Están los amigos de Cruz Alta y la fiesta de ranchillos. Saludos para toda la gente de Cruz Alta, Marcelo Sierra y todas las familias Sierra, saludos. Decías que me amabas solo a mí, y eran mentiras. ¿Por qué jugaste tanto con mi amor? Sabiendo que por la gente de Cruz Alta, Marcelo Sierra y todas las familias. No estamos obligados a vivir como vivimos. Por un papel firmado ante un juez y dos testigos. Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos. Me quisiste, yo te quise, pero ya no puedes ser. Saludos para el Caminante Guanachero. Saludos para el Caminante Guanachero. ¡Esa! Un amor cuando se va, siempre, 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 siempre tiene una razón. Vamos a cantarlo Panchito. Que se queda y nunca está. Y se llama sol. ¡Feliz Sandoval y un saludo! Y toda la familia Sandoval. ¡Arriba, vamos! Como sufre un corazón. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando un amor se va. Y lo estás cantando vos, que estás en la fiesta. Uno piensa si es mejor olvidar o recordar. Vamos aquí, lo cantamos. Vamos aquí, lo bailamos. Saludos para el Conejo Juárez. Los amigos del Chanear. Rolato Pereira. Ariel Carranza. Y su hija, Pagra Carranza. Los chicos del Chanear también. Saludos. Eso está buenísima. La fiesta volumen 13 en la casa de Lío. Enrique, vamos a recordar. Vamos a hacer la vueltita. Haciendo la vueltita y haciendo la vueltita. Esa. No lo viste, Enrique, por ahí. Hola, maestro. Saludamos a la gente de Bacondo, Monchiflor y todos los amigos de Garmendia. Qué bueno que salen los santiaguenes de la fiesta 3. Para Mateo, sí, y su papá, la familia Godoy. Saludos grandes desde la fiesta volumen 3. Para ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Vamos que lo estamos bailando, vamos que lo estamos bailando. ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Los chicos acá se están sumando a la fiesta. ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Si él sabe dónde está tu debilidad La que yo descubrí al poder de amar Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti A todos los amigos de Ranchillos Para mi amigo Brian Gómez, saludos grandes Y toda la familia Gómez, ahí A la gente de Quintero 3, a toda la familia Cajari, saludos Y la fiesta 3, vamos, vamos, vamos que se baila Para el amigo Jere Berrundo, saludos grandes Sale la fiesta en vivo La 3, la 3, la 3, la 3 Vamos Leo ¿A dónde anda el bohemio por ahí? Si pudiera confesarle a usted señora ¿Qué le dice la señora? Porque siento cuando pasa hacia mi lado Vamos que lo cantamos y lo bailamos Si pudiera de saberla enamorada Por lo mucho que mi amor se ha imaginado Si pudiera yo decirle que la quiero Si pudiera yo mostrarle al mundo entero Ay señora, qué feliz que yo sería Si me dejé de la parte de su vida Pírenme, tengo una boca para devorarla Piénselo, tengo dos manos para acariciarla Y algo más, que no pudiera jamás confundarlo Un amor, un amor que mi le está en la noche Señora, usted me enloquece Al verla me siento vivo Cuando mis ojos me miran Se vuelve la noche día Señora, usted me enloquece Al verla me siento vivo Cuando mis ojos me miran Se vuelve la noche día Le vamos a mandar un saludo de parte del Team 6 ¡Leo Sánchez! Para vos que estás Estés donde estés Estás escuchando la número 3 Está lindo para vaciar Se pobre me desprecian ¿Cómo dice Leo? Quiero morirme ya ¡Ah, bueno! No quiero estar así Sufriendo por amor No encuentro explicación No quiero estar así Buscando en el halcón Calmar este dolor Vamos a cantar mi amor Y dice Siempre ríes al mirarme No te burles más de mí ¡Eso! ¡Eso! Algún día sufrirás Como yo sufro por ti Para DZ Points Saludos grandes para mi amigo DZ Points Nunca nadie te amará Como yo te amo a ti Para DZ Clar y García Para DZ Curzi ¿De qué te sirve el dinero sin amor? Eso no tiene sentido ¿A dónde van mis amigos el DZ Curzi? Yo nunca tuve que ver DZ Clar y García Impresionante, eh, los chicos Saludos para ellos ¿De qué te sirve el dinero sin amor? Eso no tiene sentido Para el amigo Ali Juárez Y toda la familia Juárez Y la gente de Cruz Salta Preséntese en la fiesta En vivo Está la gente llorando ¿Va bien? Saludos, saludos ¡Ah! ¿Cómo dice? Escúcheme cantinero Quiero que sirva otra cosa ¿Qué le vas a pedir al cantinero vos? Para olvidar la tristeza Que siente mi alma y mi corazón Para vos que estás haciendo la previa Ella se ha manchado Y solo me ha dejado Ella no sabe que se me pasó Y a mi niazo Dale, bebé Escúcheme cantinero ¿Usted qué sabe de esto? A los amigos y la gente de Estación Arau Saludos grandes para todos Para ser feliz Estoy solo en la vida Llevando mi alma herida Busco no encuentro La forma de sobrevivir De esta pesadilla Vamos a cantar Y ahora dice Para Sergio Juárez Un amigo Sergio Juárez De parte De DZ Junior Coronel Para vos, amigazo Que estás en la fiesta en vivo, eh Con mi vida y con mi amor Me traicionaste Y cometiste un gran error Si tú pensaste Que le iba a perdonar Aunque te quiera Ya no quiero verte más Me dice que tú me quieres Que tú me amas Pero no es verdad Vamos a cantarlo Vamos arriba Me dice que tú me quieres Que tú me amas Pero no es verdad Está buenísimo La fiesta en vivo Porque si tú me quisieras Con otro hombre No me tienes que engañar Vamos que se baila Porque si tú me quisieras Con otro hombre No me tienes que engañar Vamos que se goza Hoy yo vivo arrepentido Por no saber entender Hoy yo vivo arrepentido Por no saber entender Un día me dijo un amigo No te conviene esa mujer Un día me dijo un amigo No te conviene esa mujer Esto es el volumen Número tres Se graba Hermano ¿Cómo le vas a decir? ¿Por qué me haces tanto daño? ¡Echale una copita! ¿Por qué te llevas A la mujer que yo más amo? No Hermano ¿Por qué no te apiedas de mí? Tanto me has hecho sufrir Me has causado tanto daño Hermano Hermano Si sigo así voy a morir Y no te hayas de mentir Cuando me veas muerto Hermano Sé que estás equivocado No te aprieto Porque sabes que la amo Para Gustavito Pajari Y la gente del sonido fácil Que siempre hace el aguante Saludos Tremendo Para el sonido impactante De el gordo coronel Eso Tremendo Hermano La amiga Isabel Sandoval Toda la familia Sandoval Saludos En el cumpleaños de Rita Con quien se queda el hermano Valeria González Y Taruca Pampa El saludo Escuchá que está buenísima El satereniazo Para vos Zapiri Que lo estás tomando Por favor llene mi vaso O lichero Se lo pido Que siéntese a mi lado Quiero hablarle Como amigo Le mandamos un saludo Para Fensu Yancori Kisi Sandoval Willy Ahí los amigos Presentes de la fiesta en vivo Volumen 3 Esa El hombre que está a su lado Que la abraza Y que la besa Que acaricia su pelo Toda la madre Se están sumando más amigos A la fiesta en vivo Ese hombre me ha robado La mujer que yo tenía Ese hombre es mi hermano El que me arruinó la vida Vamos a cantar y dice ahora Y por eso estoy así Para el cursi Que le va a aplicar hasta el bar Pero no me importa Y la 3 Y la 3 Por favor sirva Por favor sirva otro trago Con los DJ más grandes Del norte argentino DJ Leo Sachs DJ Junior Corolli Y la animación Samuel Ruiz Esto es La número 3 Que se graba En vivo Desde ranchillos Para todo Tucumán Vamos 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 Fiesta Por favor Llene mi vaso Bolichero Se lo pido Si desea milagros Donia Coca Un saludo grande Para Donia Coca Y Pancho Todas las familias Sánchez presentes En la fiesta en vivo He retrasado el alma No sé cómo Sigo vivo Vamos El hombre que está a su lado Que la abraza Y que la besa Que caricia su pelo Con tanta delicadeza Ese hombre me ha robado La mujer Sofía Sandoval Jesús Sandoval José Berrundo Ale González En la fiesta Volumen 3 Presentes Y por eso estoy así Tengo un dolor en el pecho Siento que me estoy muriendo Pero no me importa nada Ellos de mí se burlaron Como un tonto me dejaron Y no les sirvió de nada He perdido a mi hermano Y la mujer que tanto amaba Por favor sirva otro trago ¿En quién estabas pensando? ¿Dónde estarás? Voy a escuchar que dice Está con otra y te duele tanto Esta soledad Dice que ese mentiroso Andaba con otra El amor es muy difícil de olvidar Vamos Leo Los recuerdos te están golpeando Y quieres llorar Junio, dale, dale Y quieres saber Si ella es bonita mucho más que tú Era más bonita Sin sus manos está el amor Sin sus manos está la ternura Que en chino encontró Para el peludo y toda la gente De la escuela vieja Dale, saludo Que te atravesó Que te atravesó Yo lo recuerdo Todo en tanto Todo el día Para los amigos de Fabolina Saludos grande Fútbol Club Ahí Y te pregunto Si algún día volverá A estar contigo Eso Y en el fondo Sabes que no ¿Dónde está la gente De Cotarguasi? Los amigos Del Fútbol Club Cotarguasi Saludos para eso De parte de Samuel ¿Quién les habla señores? Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Vieron que cantar Impresionante Impresionante Y los amigos Que se están sumando A la fiesta Como dice Curzi De pronto se me acerca Un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable Dice Vamos a cantar Y dice que Me dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Será porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Será porque jamás Lo traicionaron Escuche señor juez Usted me ha condenado Maté a mi mujer Me encuentro encarcelado Mi hermano es un traidor Y hoy vino a visitarme Como tuvo el coraje Cobarde para matarme Los amigos Los amigos del BH Para José Díaz De DJ Leo De su parte Impresionante Sale la fiesta Número 3 En el Para mi amigo Enrique Delgado Para el DJ Para el DJ Para el DJ Johnny DJ Ticho DJ Imanol Fiesta Para mis amigos De Tacanas El DJ Blanquito Para todos los amigos De Tacanas Saludos bien grandes Para todos los amigos Para todos los amigos Y los amigos Saludos bien grandes Para todos Como dice Mamita yo te quiero Soy tu hijo Que nunca te diré Si lo sabes Quiero que lo cantes Más que es una daga Pulsante Importante Aquí en mi corazón A todas mis penas Le puse mi letra Y la hice canción Para el amigo Álvaro Sierra Y los amigos De Banda de Río Salir Los chicos de Banda de Río Salir Son dos grandes Para mi amigo Marcelo Herrera Los chicos de Banda Yo sé que en el cielo Te volvería Como dice Ahora dice Ay mamá Mamita mía Yo te quiero Yo sé que tú estás En el cielo Sé que te encuentras Con tu adiós ¿Cómo le vas a decir A tu mamá? Ay mamá Mamita mía Yo te amo Si tú supieras Que te estás Y los amigos De Chaparral Preséntense en la fiesta En vivo Yo te quiero Yo mamá Para ti Se gastó Compré una flor Para regalarte ¿Cómo le vas a decir Que? Decirte mi amor Cuanto te amaba Está buena La fiesta Anoche te vi De casualidad La fiesta De Santiago Y tú me engañabas Con mi buen amigo Para el amigo Alejandro Vélez Jorge Daniel Y los libras Y los capos De Santiago De Santiago Del Estero ¿Cómo dice? Acordate de las tardes Del loco Luis Bailalo en la fiesta Tres Te di lo mejor Lo mejor de mí Por eso mi amor Dame una razón Presente Los amigos De la colonia Confiaba en ti En nuestro Los amigos De la colonia La veintidós Presionante Presentes Bienvenidos La fiesta Tres Están presentes Con el Dinseng Junior Coronel Con el Dinseng Leo Sánchez Samuel Ruiz En la animación Si has pensado En dejarme Enseñame a olvidarte Como antes Me enseñaste A quererte Si has pensado En dejarme Enseñame a olvidarte Como antes Me enseñaste A quererte Y dale Dale Porque venís Y dale Dale Porque venís Y dale Y dale Dale Porque venís Y dale 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 Junior Unión Los amigos De Cruzalta José Díaz Dixiano Medina Pero la miraza Fernando Albornoz Están presentes Como el bohemio Soñador Y quiero que lo cantes Amor Y dice que ¿Cómo le vas a decir Sin imaginar Que ya tenía Señor Los que han tenido Un amor prohibido Que lo canten Ha pasado el tiempo Y no me arrepiento Nunca imaginé Que Dios Será su dueño ¿Cómo dice? Perdona a Dios Por haberla enamorado Nunca me imaginé Que un chico del campo ¿Qué te decía El chico del campo ¿Vos? Podría enamorarla Podría enamorarla Para el Caminante Juárez Y su hijo Carlitos Y Jeremia Y Arranza Y su mujer Antonia Que son De lo Caminante Guarachero Impresionante Los amigos Vamos a mezclar En vivo Súñor Y la música Incomparable Regresaré Seguir perdiendo Este negocio De necesidad ¿Qué está pasando En este mundo? Por favor Que los que tienen Mucho más Quieren tener En mi pueblos En mi pueblito Ya no hay trabajo Así otros pagos Debo partir Regresaré Por ti Regresaré Solo te pido Que no olvides Nuestro amor Regresaré Por ti Regresaré Solo te pido Que no olvides Nuestro amor Ay amor No te imaginas Cuantas noches Soñé contigo Aferrado a mi almohada Desperté Llorando Como un niño Es tan cruel La impotencia Y el saber Que aún no Te das cuenta Que de ti Estoy enamorado Y que tú Eres mi destino Hoy buscaré Mi amor La forma Que un día Quieras estar Aquí Conmigo Para beber La miel Del amor Y así Y así Sentirme vivo Vamos a cantar Lo amor Y dice que Y hoy buscaré Mi amor La forma Que un día Quieras estar Aquí Conmigo Para beber La miel Del amor Y así Y sentirme vivo Para vos Que lo estás Escuchando En tu casa Estés A donde estés Escucha La fiesta 3 Si te hubieras quedado Cuando te pedí Mi caja De amor Vamos a cantarlo Mi amor Y dice ahora Que Si te hubieras quedado Para no causar Este triste Y la gente De barrio norte Saludos Para todo Tucumán Por no haber comprendido Todo Tucumán Y la 3 Y los amigos De San Andrés Saludos Y los amigos De San Andrés Saludos Y todo Pablo Díaz Saludos Fue tan grande Y tan fuerte Mi herida Los amigos Del cortaderal El vacío De tu despedida ¿Cómo? Que aunque quieras Volver a mi vida Ya no puedo decir El D-6 Ariel Juárez Junto al locutor Ariel Juárez Desinvoca los amigos Saludos para ellos Demasiado tarde Para Anzi Anzi Pague la vuelta Anzi sale La número 3 Demasiado tarde Has vuelto a mi Demasiado tarde Para ti El lugar Que fue tuyo Y dejar Para Miriam Valens Y los amigos De China Leales Aquí saludos Para Dalma Bravo Los chicos del puesto Eso Está buenísimo Y escuchá Lo que se viene ahora Este es el D-6 Junior Coronel Y vos ¿Qué estás haciendo ahora? Nunca me imaginé Al conocerte El riesgo que iba a correr Para Miriam Valens De parte de Dice Leo Sánchez Para los amigos del barrio Ahí De parte De Leo Palavecito Ahí está Leo Querido Atracción fatal Delirio y locura Y andar persiguiéndome En cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Vamos a que se graba Estás embrujando Y me buscas igual Que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarnos De modo fugaz Ahora no aceptas La separación Te acosas mi vida Pidiéndome más Como dice el perro Y el chivo Atracción fatal Y los amigos de Quina Leales Ahí Grande Perturban mi casa Cuando la visitas Fingiendo amistad Atracción fatal Atracción fatal Perturban mi casa Cuando la visitas Fingiendo amistad Y los que ya comenzaron A tomar en la fiesta Volumen Tres Quiero que levante Quiero que se mueva Levante 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 Vamos a comenzar A levantar Se viene Santiago Furioso Señoras y señores El volumen Número tres De la fiesta En vivo DJ Junior DJ Leo ¿A dónde están Los tomadores? Y los que han tenido Un amor de mentirita Descubren tus ojos Que estaba ¿Cómo estaba? Que estás enamorada Y no le decían Que no nos dicen nada ¿Por miedo a qué? Por miedo a la Vamos los amigos Que se están sumando Dale Vamos arriba La fiesta Tal vez estés pensando Para los amigos De los lotes De agua dulce Y la familia Lastra El amigo Horacio Que va a pagar La gaseosa Para la compostura ¿Cómo dicen? Un gran amor Como el que ves En la televisión Sueñas con él Y besa a Dios Que sea tu gran amor Saludos para Miguel De parte de DJ Leo De gente de China Leales Seas feliz Para Miguel En la morra En Florencia Tu corazón Para que así Seas feliz No te cases con un copar No te sufra Tu corazón Eso ¡Venga! Santiago En la fiesta Volumen 3 Y vos Y vos Y vos ¡Toke! ¡Toke! ¡Vamos DJ! ¡Vamos DJ! ¡Fiesta! 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 ¿A dónde está esa buca de los tomadores? Para el DJ Matías Castaño Para el DJ Juan Castaño Y toda la gente de Santiago del Estero El amigo Alan Ahí todos los amigos La gente de la banda de Santiago Se graba desde Tucumán En la casa de los sachas ¡Qué linda noche tenerte aquí a mi lado! ¡Con el DJ Junior Coronel! ¡Tenerte en mis brazos! ¡Y tenlo en tus manos en mis manos! ¡Para el DJ Omar de Termas! ¡Todos saben que te amo! ¡Para los amigos ahí! ¡Saludos! ¡Bailando la noche de alegría! ¡Bailando soy dueño de tu amor! ¡Para el amigo Cacho Fox y Cheseo Los dueños del Zoncar! ¡Y enciende mi paso! ¡Nazo! ¡Bailando esta noche de alegría! ¡Bailando soy dueño de tu amor! ¡Muchacha muñeca adolescente tu cuerpo me enloquece y enciende mi pasión! ¡Vamos Pancho! ¡Vamos Pancho! ¡Está buena la fiesta! ¡Quiero que se mueva! ¡Quiero que lo baile! ¡Quiero que se mueva! ¡Quiero que lo baile! ¡La fiesta! ¡Volumen! ¡Tres! 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 ¡Las palmas arriba! 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 ¡Toque los timbales! ¡Toque los timbales! ¡Toque los timbales! ¡Toque! 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 ¡Pa! 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 ¡Fiesta! ¡Volumen! ¡Tres! Ranchillos Suena DJ Junior Corona Państ Zapucay de los tomadores Báilalo DJ Leo Báilalo DJ Leo Sacuda esa cintura papá Tres noches vas a pedir Para que te compongas De ese amor que te dejó No sé si volverás y muero Como dicen Para caro, para papá del diseño Es impresionante, se lo baila todo Como dice caro No te cuente el rencor, abran tu alma Los peores del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muy largo Vamos a cantar y dice Como dice el amigo Curzi por ahí Para los guitarreros de Ranchillos El amigo Gustavo Gómez Siempre sale en la grabación de ese vivo Para la mira, Miriam Valdés estaba haciendo con la número tres Vos, Miriam Valdés, de parte de ti, señor Vuelve a mí, que me muero ¿Qué dice, amor, qué dice? La piel se nos eriza Quiero que lo cantes vos Se tuve una sonrisa Porque lo está mezclando En la fiesta de cañaba Nos vemos a escondidas En la fiesta volumen tres Casi mientan nuestros días Que percutiendo en el alma Como dice Rita En el cumpleaños de Rita Y los que han tenido el amor prohibido Quiero que lo canten ahora Y dice Amor prohibido El tuyo y el mío Amor prohibido Qué lindo que te digo Y las chicas que han tenido un ex Que era prohibido Y nos vamos sin importarnos nada Vamos Los amigos de Buenos Aires También presentes Ben Díaz Esteban Díaz Están en la fiesta volumen tres Vamos con ese santiagueñazo Por el Tinseng Junior Coronel Tinseng León Y la fiesta que se mueve Rico Vamos Junior Levante 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 Fiestero 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 ¿Dónde están los borrachos Que griten ahora bien fuerte? Dale Fiesta Tres Santiago Para que tomes todo 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 Eso Gracias Écheme compadre Que suene Que suene Eso ¿Dónde estás esa buca de los borrachitos? Eso Toque, 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 toque Tú me acusas de poca expresión Para Flor Medina Ahí Amiga del 26 Leo Saludos para ella Vas a cantar en las tres y dice Y nada quedará ¿Cómo va a llamar? ¿Cómo va a llamar? A puertas salvadas Y nada quedará Para el amigo Augusto González Y toda la familia González Las ganas de la familias Y nada quedará La gente del empalme Intercentes en las tres También Para el amigo Augusto González Esa Vamos, vamos DJ 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 Vamos a cantar y dice Con el Walter ¡Echale solita Machuque! ¡Vamos, vamos! Para Gaby que lo estaba guiando así con el diseño presionado de las chicas, saludos para ellas. Para el amigo Diego García, para mi amigo Brian Íñigo, el diseño de árbol solo, saludos para él. Saludos para Daniel Sánchez, el bailarín de los Sánchez, tremendo. A toda la familia Pais de árbol solo, saludos. ¡Vamos! Nunca estar de nuevo fuerte, para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia. Y los que dicen que está lindo para tomar... ¡Venga! No te deseo mal de corazón, te digo. ¡Aso! Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo. ¡Vamos! No sabes el desorden que me has provocado, cuando al fin logré tener acomodado. Todo mi interior, ¿de qué me sirvió? ¡Cómo dice, cómo dice! Yo no merezco ser segunda opción de nadie, de todo esto, aquí yo soy el responsable, por no preguntar, antes de empezar. Y sé que a veces... ¡Vamos! Sí, Sen Sánchez, la hermana del Giselle, caro, ahí que lo grabe en vivo, sí. Gracias, familia Sánchez, por la fiesta impresionante. Esta es la número tres. Gracias. Te voy a olvidar, y si al principio hubieras dicho la verdad, no me hubiera enamorado, yo también sé jugar, suerte en todo, tengo que colgar. ¡Vamos! ¡Vamos, Junior! Si lo bailaste alguna vez, mi loco Luis, quiero que levanten las manitas arriba, donde está esa bucay de las que nunca hicieron el amor. ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya está! ¡Ay, ay, ay! ¡Como siempre! ¡Para ustedes! ¡Seguro Díaz, Nahuel, Caciel, Vida y Adriana! ¡Con cariño! Una mañana de marzo deje de existir. Vamos a cantar, y ahora dice que... Para Félix Alvarado y toda su familia ahí, saludos, que parte caro, ¿eh? Para vos, estás escuchando la número 3, junto al DJ Lebo, al DJ Junior, Samuel Ruiz, espectacular. ¿Cómo dice ese corazón de cristal? Marcela Núñez y Dani Quiroga, saludos, grandes. Grande, grande, ahí, rica. Y las chicas que se consideran bien frías en El Amor, quiero que lo canten. Corazón de cristal que ha pasado, te has quebrado al primer golpe de amor. Eli Sánchez y Fiamma Sánchez, salen en la número 3. Para el lastimado, en mil pasos, te rompió a mi corazón. ¡Echale muchas horas, Tití! ¡Eso! En Soviera, Pepo Bejero, y los amigos de la Congreso. ¿Dónde están los borrachitos de Ranchillos? ¡Fiestas 3! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Para Nico Cajal, Vitoynia Juárez y Bebi, los saludos. Para los chicos, ahí, saludos. ¿Cómo dice, amor? Roxana Sánchez, sale en la número 3. ¿Cómo dice, amor? Amor, amor, te debo todo lo que yo soy. Y por las cosas que yo sentí, yo brindo ahora por ti y por mí. Los amigos de Supercarnes, Riva Davia, también sale en la 3. Y ya sabes por qué me voy. Y aunque este amor hoy no pueda ser, que yo no juro que me ven. ¡Sí! ¡Saludamos! Para el amigo Santi Valdés, el saludo del Dinsa y Leo. A todos los amigos del amigo Pancho Sánchez. Saludos para todos. Esta es la fiesta, volumen 3. Lindo por ti y por mí. Y que tú seas. Y que tú seas muy feliz. ¿Cómo le vas a decir? Un amor muere y otro comienza. No miremos atrás. ¡Vale! Brindo por este final. De nada vale llorar. Un sentimiento como un sueño que puede terminar. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Tienes vos todo lo que yo soy. Y por las cosas que yo sentí, yo brindo ahora por ti y por mí. Impresionante la madrina del Dinsa y Leo. ¡Vale! Saludos. Un sueño que ya sabes por qué me voy. ¡Eso! Y aunque te amo hoy no puedas ser. Yo te lo juro que volveré. Esto es Ranchinson, la fiesta, volumen 3, que se baila, se goza, se mueve, se baila, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cintura. ¿Dónde está el grito de los tomadores esta noche? ¡Fiesta! Volumen 3, Dinsa y Leo, Dinsa y Junior, Samuel Ruiz, presenta. ¡Un, dos, tres, pegue! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Está buenísima, está buenísima! ¡Así de la buenita, así de la buenita, así de la buenita, así de la buenita, así de la buenita! ¡Vamos, señor! ¡Esta es la número 3 del Norte Argentino! ¡A la doncha y el chino Núñez! ¡Saludos para los chicos ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, doncha! Para Dona Juana y todas las familias Núñez. Tienes atrapado en tu corazón, en tu corazón, mi dulce ping-pong. ¿Cómo está ese ping-pong? Quiero vivir por siempre cerca de ti. ¡Eso! Quiero que se descubren, eso ya estoy feliz. ¡Las chicas que nunca van a creer en el amor, quiero que peguen un grito! ¡Eso! 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 ¡Volumen! ¡Volumen, tres! ¡Vamos, Junior! ¡Fiesta! DJ Junior Coronel. ¡Va a ganar, muchachos! Para el amigo Roque, hay un saludo grande. Roque. Y Nati, también ahí está en la fiesta, amigo Roque. Y Nati, en la fiesta. ¡Tres! 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 Yo tengo una linda morena. ¿Qué dice la morocha por ahí? Para que la lleve a bailar. En la fiesta me tiene envidia. ¡Presente en la fiesta! Porque se mueve sin cesar. ¿Cómo dice? ¡Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado, es algo sin igual! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado, es algo sin igual! Para Lujani es rubio ahí, ¿eh? ¡Eso se nos enganchó! Y los vecinos de Los Sánchez. Es Luján y es rubio. Impresionante. La familia Basualdo ahí. ¡Saludos! ¡Rita! Rita, tú me enloqueces, pon ese cuerpo, me das sabor. ¿Qué dice la Rita? ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Eres tan dulce y bonita! ¡Gan! En todo el barrio no hay otra igual. Eres tan dulce y bonita, que en todo el barrio no hay otra igual. ¡Dame tu corazón dulce y bonita flor! ¡Dame tu corazón con mucho amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la valla, vamos! ¡Esto es el Santiago de Casa de Rachichos! ¡Eh! ¡En la fiesta atrás! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Como dice! Esa porteñita sabe bailar Mueve su colita de aquí para nada Esa porteñita me tiene loco con su danza Para todas las familias Rodríguez Saluda a Fremontes Para todas las familias Rodríguez presentes Y la fiesta Isabel Que está tomándole Isabel Que bailas, bailas Eres muy bonito Con ese cuerpito que desea soñar El menor tan lindo que está de moda La guaracha le iré con tumbadora Es un ritmo ardiente que te enamora Zúmbale que zumba la tumbadora Tumbadora, tumbadora del amor Tumbadora, tumbadora del amor Toque esas tumbadoras, toque las tumbadoras La tumbadora, zumba, zumba Ya está de moda, está de moda, está de moda La fiesta volumen número 3 Así ha pasado amigos, muchas gracias Muchas gracias a todos ranchillos Por hacer el aguante La fiesta volumen número 3 Así ha pasado Muchas gracias por escuchar a las fiestas en vivo